Música Dicen que en una remesa llego a San Diego de Arabia De los criaderos mas finos, de los moro y los abdalas De un gran prestigio en el mundo, del Medio Oriente hasta el Asia Desde que nació el potrillo, tenía un color muy bonito Era entre zaino y oscuro, mas bien un color retinto Lo sacaron por Tijuana, lo llevaron a Hermosillo Lo subieron a la sierra, para iniciar su aventura Ganó en Baviácora y Huepa, Arispe y en Moctezuma Al alazán mas ligero, de los caballos de Ozuna Ganó por todo el país, y la unión americana Pa' regresar Hermosillo, ganó al venado de Kansas Al que siguió mucha gente, porque con él no arriesgaba Dicen los grandes expertos, de mente conocedora Que media doce cuartas, de la crina hasta la cola El ejemplar mas bonito, que ha conocido Sonora Unas fiestas de diciembre, lo suben a Zaguarita Donde se encontró a su madre, y a quien no la conocía Su dueño Jorge Rivera, la tenía muy escondida Amarraron la carrera, para un trece de diciembre Siempre tiraba a rajar, el dueño del del oriente Voy mi hacienda a los capomos, contra todo lo que tienes Jorge le acepto la apuesta, porque nunca se rajaba Pero al abrirse las trampas, su ñigua se adelantaba Y así llegó hasta el cabresto, nunca perdió la ventaja Le llamaban el profeta, por venir de tierra santa Nunca pensó que en la sierra, una yegua le ganara Menos la valla de Jorge, con la que cuidaba bajas Español el caballo de Pepe, elegante y con muy buena escuela Lo conoce y lo baila bonito, es un arte y no lo hace cualquiera Lo enseñó su papá y su abuelito, desde niño aprendió a darles rienda Con sus manos clavaba los postes, hizo el cerco para los caballos Suspiró cuando compró el primero, y su sueño miró realizado Muchos dicen que trabaja chueco, pero nadie se lo ha comprobado Como amigo, yo sé que es amigo, y le tiende la mano a la gente Pero es manso y no menso el muchacho, si lo buscas también es valiente De guerrero y nació allá en un rancho, tiene sangre de tierra caliente ¡Muy bien! Por Gordalas y San Luis, Missouri, Oklahoma, Nebraska y Chicago El flamenco le ha dado el orgullo y el prestigio de caballerango En sus rezos le pide a la Virgen, que sus hijos le sigan los pasos Como amigo, yo sé que es amigo, y le tiende la mano a la gente Pero es manso y no menso el muchacho, si lo buscas también es valiente De guerrero y nació allá en un rancho, tiene sangre de tierra caliente Se encontraban ya en la pista cuando apostaron los cueros Tenía que ser algo grande, no les importaba el precio Tenían con que responderse, los dos eran ganaderos Al caballero le decían el Transformer de Las Vegas Y lo compró Pepe Sánchez, un experto en las carreras De Yecora era la cobra, había nacido en la sierra Un viernes 12 de octubre, casi nadie lo recuerda En Tesopaco, Sonora, se celebraba una feria Allí empató con el jefe, fue su primera carrera Y habían apostado un rancho, era lo que se anunciaban Unas casas en San Carlos y dólares le agregaban Y sin faltar los papeles de los carros en que andaban La potranca era la sana y el caballero palomino Con 25 victorias era su récord invicto La potranca en su segunda, del señor Carlos Ronquillo Como a las 5 serían cuando ya se preparaban El nerviosismo era grande, toda la gente apostaba Miraban los animales y favoritos no hallaban En el saguaro reizgüe y un tiro rompió el silencio De lo veloz que venían, se oyó que chiflaba el viento Llegaron en un suspiro, ni de mirar hubo tiempo No quisiera terminar, esto que yo estoy cantando Volvió a empatar la carrera, es lo que el juez ha dictado Van a volver a correr, pero no dijeron cuándo Dinero extranjero roló aquella tarde, ya finaliza del año En el Pantanal cerca de Tepic, también hay buenos caballos Caballos tapados y ya conocidos, de donde quiera llegaban Si no los conoces no agarres partido, porque se llevan tu lana Mi compa Chalino y mi amigo Charranas llegaron desde Las Vegas También apostaron y también perdieron por no conocer las bestias Mi compa Chalino Ay salúdenme a mi compa Charranas De lado derecho brincaba una yegua, y al otro al Coyul paseaba Y es perro y la yegua, y corona el caballo, era del pueblo Las Varas Un traje de manta bordado en hilaza, y un morralito de tela Un huichol en su mula sacó cien mil pesos, y los apostó a la yegua Por fin se vinieron, gritaba la gente, y una lista se miraba Violenta la yegua se vino en las riendas, y al Coyul dejó en las trampas ¡Qué, qué, 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 En las tundras de Tacoma, pegadito a Canadá Ramiro Martínez Vuelna, vio correr a la alazán Y le dijo, serás mío, cuánto me puedes costar Fue a mirar a los señores, propietarios de la cuadra Y le dijo, Roy Canseco, era un pocho de Montana Loose the love to fifty thousand, y te lo llevas mañana Un garañón y pura sangre, se notaba desde lejos Era fachoso el caballo, y lo hacía verse más bello Se enamoró del hombre, y dijo, si me lo llevo Ramiro no era maniado, también manejaba lana Tenía como siete ranchos, y mucha carne exportaba A Japón la mayor parte, y los demás para Francia El Torino en pocos días, vino a dar a Zacatecas A un ranchito de Ramiro, muy cerquitas de Caleras Y en menos de nueve meses, ya llevaba diez carreras Esa feria de San Marcos, expo de Guadalajara Ahí dio cuenta del cabucho, esa fiera de Tijuana Fue casi un millón de verdes, que a su bolsa acumulaba Que Nuevo León y Coahuila, también fueron varios miles Lo despidieron contentos, es lo que la gente dice Se dieron por bien pagados, con verlo en esos carriles En su rancho, descansando, hasta que le cante un gallo Que tenga mucho dinero, y no le pese gastarlo Por más de doscientos mil, hasta donde quiera vamos Laurita mató a su novio, porque él ya no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos, al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela El otro el de Laura Garza, la maestra de la escuela La última vez que se vieron, ella lo mandó llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar, no decías que me amabas Que era cuestión de esperar Tú no puedes hacerme esto, que pensará mi familia No puedes abandonarme, después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme, Emilio le contestó Tengo mi novia pedida, por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada, y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Sacó una escuadra cortita, con ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita Yo sé bien que para ustedes es muy fácil El decirme, olvídala Pero ustedes no comprenden lo que siento Al no verla ya Me pregunto como diablos fui a quererla Con las fuerzas que la quiero yo Si la ingrata se me fue sin despedirse Y con el perdón de Dios quiero morirme Me dejó herido de muerte el corazón Pónganme canciones tristes Cuéntenme puras mentiras No puedo por más que intento Arrancarla de mi vida Le quiero pedir al viento Que me la traiga un ratito Para mirarme en sus ojos Para robarle un besito Y después me largo lejos Para morirme solito Me pregunto como diablos fui a quererla Con las fuerzas que la quiero yo Si la ingrata se me fue sin despedirse Y con el perdón de Dios Y con el perdón de Dios quiero morirme Me dejó herido de muerte el corazón Pónganme canciones tristes Cuéntenme puras mentiras No puedo por más que intento Arrancarla de mi vida Le quiero pedir al viento Que me la traiga un ratito Para mirarme en sus ojos Para robarle un besito Y después me largo lejos Para morirme solito Se vinieron los caballos Gritaba el chueco Gritaba el chueco galindo Pero entre la polvadera Solo se mira el retinto Es el que viene adelante Porque le ganó en el brinco Yo nunca vi al Moro Prieto En las puertas atorarse Y en él van las escrituras Del ranchito de mi padre Por eso dijo mi hermano Nos dejaron en la calle Cuando los iban paseando Siempre nos gustó el retinto Como andábamos cargados Un billete le metimos Y nos fuimos en el viaje Yo y mi compa Margarito Este le gusta a mi campeón Allá en Empalme El chueco y Rafa su hermano Agacharon la cabeza Pero ese caballo moro Que le decían el coquena Lo montaba buen jinete Y no permitió la tragedia El terreno es decisivo Si se miden resistencias El coquena se quitó El coquena se quitó La ventaja a las trescientas Al retinto de las patas Se le acabaron las fuerzas Se oye sonar la tambora Se oye sonar la tambora Allá en medio de los cerros El chueco está festejando Lo han mirado muy contento Y dicen que anda estrenando Un alinco Un alinco Navigator El viento lo balanceaba Ay que recuerdo tan negro Era el cuerpo de mi padre Que tenía una soga al cuello Lo habían colgado el domingo De las ramas de aquel cedro Yo apenas tenía diez años Lancé mi llanto de niño El perro tenía un balazo Lo supe por sus aullidos Pero arrastraba una espuela Era de los asesinos Señor juez le pertenece O que ya se le olvidó Yo soy Jesús Maldonado Hijo de aquel que colgó Ya supondrá los motivos Por los que lo busco yo Después de todas las leyes No van a poder salvarlo Si usted no quiere pelear Lo arrastraré en mi caballo De las ramas de aquel cedro Lo voy a dejar colgado En el paso del coyote Venga muy bien preparado Sus hijos no tienen culpa Pero esto no viene al caso Si usted no llega a las doce Tal vez no vuelva a mirarlos El diablo andaba a caballo Los hechos los presenció En el paso del coyote Este caso sucedió Allí Jesús Maldonado A un juez de letras corto Le gustaba montar a caballo Las carreras y también los gallos Era de corazón muy alegre Con amigos que sí lo estimaban Con la banda seguido cantaban Y en sonora dejó sus quereres Cayó preso por cosas del hombre Y ya preso soñaba en las noches En pasearse con su hijo y su esposa Del penal de Nogales un día Le dijeron que libres salían Y es que ya se acercaba su hora Era un hombre y la gente sabían Que de frente no le llegarían Lo cazaron como a los venados Lo buscaban y entre ellos decían Que al aguaje solo bajarían Y allí fue donde lo traicionaron Lo estimaban su padre y hermanos Lo querían también su caballo Educado porque era un azteca En las ferias de todo el estado Muchas veces lo vieron bailando Y le llamaron la belleza negra El talento lo traía en la sangre Todo aquello heredó de su padre Margarito era muy decidido Esa muerte le ha dolido al viejo Él no quiere que lo olvide el tiempo Y por eso le escribí el corrido Era un hombre y la gente sabían Que de frente no le llegarían Lo cazaron como a los venados Lo buscaban y entre ellos decían Que al aguaje solo bajarían Y allí fue donde lo traicionaron Música 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 Estoy perdido en una piel dorada y terza Que por amarla está mi vida condenada Puedo jurarles que hasta duermo de cabeza Me tiene loco su trompa y su mirada Vivo esperando que aparezca por la calle Con su cadencia al caminar como se mueve Y ver al viento su pelo descajar Y al sol que pinta su siluete en las paredes Música Porque tuviste que cruzar ante mis ojos Tú sabes bien que yo no mido consecuencias Me fideucico como quien se cae a un pozo Y en ese abismo yo no sé ni qué me espera Y naturaleza yo no sé por qué le diste Tanta belleza una mujer son chingaderas De la cintura para arriba es una virgen Y para abajo una potranca de carreras ¡Ay mamá! ¡Llame! Música Y ver al viento su pelo descajar Y al sol que pinta su siluete en las paredes Música Porque tuviste que cruzar ante mis ojos Tú sabes bien que yo no mido consecuencias Me fideucico como quien se cae a un pozo Y en ese abismo yo no sé ni qué me espera Tu naturaleza yo no sé por qué le diste Tanta belleza una mujer son chingaderas De la cintura para arriba es una virgen Y para abajo una potranca de carreras Música Por las calles de ese pueblo Me paseo a ver si veo un minuto a esa mujer Porque de ella anda el indio enamorado Y muy triste porque no la he vuelto a ver De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio Yo me estoy volviendo loco Y ya loco No sé qué va a suceder Al cabo que ni quería Indio perra De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio Yo me estoy volviendo loco Y ya loco No sé qué va a suceder La barra de vieja cantina Hay un hombre tomando licor Me pregunto si tiene una pena O una desilusión con su amor Le pregunto la copa se empina Y contesta cual triste señor Se piensa casar Que sea feliz De veras que sea Dichosa Se casa con él Destino tan cruel Es mi amor Será Su esposa Y en la barra de vieja cantina Hay un hombre muriendo de amor En la torre de blanca capilla Las campanas un día anunciarán La alegría de la alegría La alegría de una boda de pueblo Las campanas un día doblarán Cuando acabe Cuando acabe aquel pobre diablo En su pena Se te doblará Se piensa casar Se piensa casar Que sea feliz De veras que sea Dichosa Se casa con él Destino tan cruel Es mi amor Será Su esposa Y en la barra de vieja cantina Hay un hombre muriendo de amor Tiene una patita blanca Y rayadita la frente Es un óscuro gateado Le pusieron el cadete Yo no sé quién es su padre Pero sé que no es corriente Allá en Yuma, Colorado Por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta De lo fino a lo mejor Los dueños de una prietita Daban pesos por tostos Administrando sus fuerzas El cadete demostró Los dejó ir por delante Luego fue y los alcanzó Despistando los relojes La carrera les ganó A Erick Rojo y su hermano Ya les fueron a pagar Unas paquitas de verdes Y un soplón de eco de hablar Polo Michiel al cadete Se lo llevó a descansar Había un futuro y tienden ver La bolsa era buen dinero Por la clase del cadete Tenía chanza y lo metieron Clasificaban diez tiempos Él fue y les puso el primero Venía una llego a la sana La trajeron por ligera La montarro y baldillés Salió en la puerta de afuera El randy montó al cadete Le tocó junto a la fiera Quebró adelante la yegua Y luego se separó Pero a los nueve segundos El cadete la alcanzó Tiene corazón el cuaco Otra vez lo demostró En la cuadra de Michiel La banda se oye tocando Allá se encuentra el cadete De gusto anda bailando Y con botellas de remy La gente está celebrando Tenganle miedo a Merino Cuando se arrisca el sombrero Trae en la lista un teniente Pa' coleccionar su cuero Porque es como los coyotes Argo, yudo y traiciones Bajaron dos avionetas En las llanuras de lobos Merino fue a recibirlas Porque era grande el negocio Y había arreglado al teniente Él mismo le planeó el robo Por eso no tengo amigos Prefiero mi esmitigüezo Esa no piensa las cosas Ni la traicionan los nervios Escupe muerte a distancia Todo depende del dedo En dólares son millones Eso a mí me vale madre Pero cuando haces un trato No tienes por qué rajarte La traición es muy corriente No se la perdonó a nadie Se subió a su camioneta Se tomó un trago de vino Iba a buscar al teniente Se lo encontró en el camino Le dio catorce balazos Que perrón se vio merino Por eso no tengo amigos Prefiero mi esmitigüezo Esa no piensa las cosas Ni la traicionan los nervios Escupe muerte a distancia Todo depende del dedo Y esta es otra historia De la de mi copa Andrés Se publicó la noticia Se esperaba la carrera Barrón traía el caballo Andrés venía con la yegua Si el tapete era famoso La rubín es muy ligera Fue en un carril clandestino Donde midieron la tierra Había bastante dinero Los metieron a las puertas Por un error de la gente Casi pasó una tragedia Era invadida la pista Donde corría la rubín Y por instinto la yegua No sabía por dónde ir La meta no la veía Dijo Andrés Dijo Andrés Yo la perdí Pero si son jugadores ¿Por qué no se hacen a un lado? Los caballos van calientes Por favor tengan cuidado La vida no tiene precio Cuando hay dinero apostado Ay, 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 ay La rubín traía una espina Y se la quería sacar Pasaron unas semanas Se volvieron a encontrar El cuidador y el jinete La deuda querían saldar Los gringos nunca habían visto El traque a un lleno total Vino gente de donde quiera Porque querían apostar Los dos muy finos caballos Cualquiera podía ganar Se arrancaron parejitos Ni un animal estorbó Y en las trescientas cincuenta La rubí un cuerpo sacó Y aquella deuda pendiente El tapete les pagó De un color dorado Claro Casi tirando amarillo De los criaderos de Arabia Trajeron aquel potrillo En un lote pura sangre Pero no tenía registro Néstor tenía buenas cuadras Varios derbis de Kentucky Pero no vendió al dorado Que de todos fue el azote Lo cedió Lo cedió Como cabresto Un día que vendiera un lote Pero cuatro aventureros Lo robaron en Chicago Lo trajeron a Torreón Y ahí mismo lo pintaron Y por kilos Los billetes Con el dorado Ganaron El gran zar Era la meta Pero le faltan Pero le faltó dinero Y es que el contacto Compadre Le resultó Chiapucero Le apostaban Mil millones Al dorado Al dorado Por ligero Pero apareció Una cuña Con una bestia Muy fina Fue la lady De Inglaterra Ligera Y de veras Fina Ella sí Aceptó La apuesta En carrera Clandestina Y al cóndor Montó A la dama Al dorado Yo y guerrero Dos diablos De los carriles Con azufre Del infierno Pero el dorado Adelante Siempre llegaba Primero Pero la dama Compadre Venía por un compañero Se llevó Los mil millones Y al dorado Por ligero Y los cuatro Aventureros Perdieron vida Y dinero Yo y Corrieron nueve años De caballos eran las dos de la tarde Caían plumas de nieve Estaba frescando el aire Sin importarle a los dueños La carrera iba a judarse Los gringos y mexicanos De acuerdo depositaron De veinte mil cada cheque Por animal apostaron Esta carrera señores Fue allende en ver colorado Como recuerdo aquel día A tantos caballos finos De Kansas venía un morito También venía un palomino Un prieto llego de Texas Tres más de los salamitos Un tordillo y un oscuro Desde Nebraska a los Frank De Durango mexicano Alguien trajo un alazán Tiene rayada la frente Y elegante al caminar Cuando les dan la salida La gente se oyó gritar Venía adelante el oscuro Como queriendo volar Sintió muy fuerte el galope Era el caballo alazán Era el caballo alazán Que carrera tan bonita Esa tarde vi correr Llegaron muy parejitos Llegaron muy parejitos Que no se podía creer El juez para decidirla La foto tuvo que ver Pasaron unos minutos Y el fallo se dio a saber El juez les dio el veredicto Les ganó el número tres El alazán de la sierra Ya los ha vuelto a vencer El dueño de aquel caballo Ya se lleva al alazán En la ciudad de Chihuahua Ahí lo verán jugar Va a correr en la sierrita ¡Qué sorpresa les va a dar! Fino, ligero y bonito Le pusieron el judío Es un alazán tostado Para hacer historia vino Su dueño y unos amigos A Veracruz lo llevaron En la cuenca del Papaluapan En el carril de las piñas Ganó su primer carrera Nueve más acumuladas De Veracruz a Oaxaca Contra bestias muy ligeras Por todo lo que ha logrado Y el dinero que ha ganado Está orgulloso su dueño Un día quisieron robarlo Y aquí a Anzacir y su rancho De nuevo se lo trajeron Abierto en cincuenta yardas Carril de huichita Y aquí a Anzas Le jugó al pata de palo Era un caballo explosivo Pero le ganó el judío Aunque brincó atravesado En el rancho Benjamín Una tarde de domingo A una tercia lo metieron Eran caballos muy buenos Pero los dejó tan lejos Que ni en la foto salieron Hay una lista muy grande De triunfos sin mencionarles En la historia del judío Mejor hasta ahí la dejamos Porque si sigo contando Nunca termino el corrido Tenía un rostro impenetrable Y la mirada serena El poker era su fuerte Para jugar a los naipes Así comienza el corrido De aquel taur del sarape Una vez allá en Las Vegas En el hotel Cesar Palace Lo vi ganarle un gran duelo Aquel taur de montana Y después jugando en cuartos El tapete les limpiaba El hombre de aguas calientes Nacido y creado en San Marcos Un hombre de mucho mundo Su pedelé en Montecarlo Lo apodaban el corongo Por su sarape rayado El amor provoca celos La fama provoca envidia Se valieron de su novia Para un cuatro a la medida Más no sabían que el corongo También los tenía en la mira Solo tenía par de doces Su novia telegirafió Pero al llegarle el descarte Le cayeron otros dos Su sayo con pocar de haces El resto se lo aventó Con una alegre sonrisa La invitación aceptó Hombre de mucho cerebro Ni siquiera parpadeó Les destapó en el tapete Escalera de color Y si han visto sonriendo al amigo La amargura la lleva en su sangre Lo miraron bajar de la sierra Cuando apenas el sol se asomaba Preguntando por un comandante Que violó a su mujer y a su hermana Y también le tumbó unas matitas Que cada año yo se las compraba Cambió un toro por una pistola Y una bolsa llenita de tiros En silluela las ámpatas blancas Le montó y agarró su camino Caminó cuatro noches y días Sin comer, sin dormir el amigo El parrita lo vio esta mañana Y se vino corriendo a avisarme Ahí pasó Valdemar de los Llanos Va buscando a un cabrón comandante Lleva cara de pocos amigos Dice que va a partirle su madre ¡Ahora, mija! Lo buscó casi en todo el estado Alguien dijo lo vi en Guatabampo Como ya el alaza no podía Un compadre le prestó su carrón Lo sacó de su casa ese día Lo llevó a revisar los sembrados Terminó así la historia del hombre Aquel cruel que violó a su familia Lo encontraron en unos trigales Con la cara mirando hacia arriba Más de treinta balazos de super Con quesaña le quitó la vida Contemplando su rancho lo han visto Recargado en un cerco de alambre Aunque ya se vengo de la infamia Esas cosas no se olvidan fácil Y se han visto sonriendo al amigo La amargura la lleva en su sangre Hay caballos muy ligeros Que ya tienen su corrido Este es San Caballo Prieto Sus dueños son tres amigos Le dicen el quema tierras Trae lumbre desde potrillo Apenas tenía dos años Fue y les ganó en Albuquerque En la grande de la feria Cien cincuenta mil de verdes De ahí siguió su camino Alola American Debbie El 2008 en septiembre Clasificó allá en ruidoso Les puso el segundo tiempo En la final fue la suerte Cayó una tromba en la pista Se le complicó al jinete La sangre del quema tierras Le andaba hirviendo por dentro Fue a Hobbs y le ganó el derbi Del Cia se trajo doscientos Ramón y María González Al rancho y ahí van sonriendo Música En Zundan Park, en El Paso Corrieron las de campeones Música De allá de los talamitos Bajaron a los mejores Que ahí venía el favorito Decían los conocedores Música Alejandro Medellín Montando en el quema tierras Música En las cuatrocientas yardas Con dos largos Les ganó Dieciocho setenta y tres Un tiempo récord Les dio Música A los dos meses El Prieto Ahí mismo en su lampar Música Dieciséis setenta y uno Marcó el reloj Oficial En las trescientas cincuenta Puso otro récord mundial Música Allá cerca de Albuquerque Se prepara el semental Ramón Homero y el Junior Por ahí se ven festejar Del Prieto de trece cuartas Su hazaña escrita Ya está Música 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 José Muñoz se llama Un hombre muy carrerero Música Con una llegó a señores Le pagaron un dinero Con ella les ha ganado A caballos muy ligeros Música Por allá en el pueblo de Atil Le pusieron Le pusieron Las orallas Música Hoy su dueño Arrepentido Él ha querido Comprarla Porque ha visto Que ha ganado Cada que van A jugarla Música Le ganó al setenta y siete Y a una hija del banco negro Al Albur Y al Corongo Y otros que ahora No me acuerdo Si la quieren Percorrer Tienen que Traer dinero Música Música Vámonos de paso mi compa Jeje Música El Manón El Manón es el Mainate Y el Tichu es el Corredor Y el que gana Los billetes Ese es Juan José Muñoz A muchos con esa yegua Les ha quitado la to Música En las patas De esa yegua Allí se encuentra El secreto Ya la han relojeado Muchos Pero no la han descubierto Nadie la enseñó a correr Es buena de nacimiento Música Música Casi al final Se celebró una carrera Ay que bonito animal El que jugó con la yegua Todos le fueron al buqui Lástima que la perdiera Música Don Nacho Nació en la sierra Música Y se crió bajo los montes Música Muy apenas Fue a la escuela Y aprendí a escribir su nombre La vida Y aquellos años Así formaban los hombres Música Le gustaban los caballos Y en rayón Puso su cubada Música Y también Tenía un ranchito Que con mucho amor cuidaba El cielo Le mandó un hijo Con la mujer Que la amaba Música Pero el hijo Se fue un día A buscar mejores cosas Luego se trajo un caballo Del valle De maricopa Y allá en rayón Lo corría Del arroyo Hasta la loma Música Música Mi amigo Juan Música Música Recuerda Mucho a su padre El día Que le dio un consejo Para ser Buen jugador Aprende a perder primero Tienes que tener honor Si ya te metiste en eso Por el tres Lo conocieron A su caballo En la sierra Y empezaba A hacer historia Y jugaba En cualquier tierra Lástima Que se quebrara La pata En una carrera Que en memoria De su viejo Me pidió Hacerle Un corrido Para que se escuche Recio Y hasta el cielo Se oiga un grito A ver Si escucha Don Nacho Que Juan Le salió Huelito Música 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 Música